El acoso verbal callejero es un problema que las mujeres lo sufren a diario. Por eso, este grupo de estudiantes terciarios creó una página web para denunciar estas situaciones desagradables e incómodas. Así nació Háblame Bien. Quisimos hacer un proyecto que refleje esa realidad donde las mujeres puedan, por medio de un formulario, hacer una denuncia de acoso verbal callejero y nosotros lo ubicamos en un mapa. Hay que desnaturalizarlo, no es un piropo como muchos piensan. Es una forma en la que te hablan, una forma en la que se dirigen a vos que no es para nada agradable. Ninguna mujer sale a la calle esperando que alguien le grite cosas o le insinúe cosas, al contrario de lo que mucha gente piensa. La idea es armar un mapa de los comentarios agresivos y hacer visible esta problemática del acoso verbal. El mecanismo de denuncia es fácil. Hay que entrar en la página hablamebien.com identificar el lugar y el piropo. En solo seis días ya recibieron más de 150 denuncias.